Quítate güey No, te ve todo rosa Y vemos aquí a Paloma siempre espiando la puerta Ella jura que saldrá algún día de esta escuela Sin embargo, no sabe que reprobará todo el semestre Decide estar de rebelde y salirse por la puerta delantera Alguien nos aclama entre las multitudes Aleja jura que se graduará también A ella lo pelaron De su apéndice El cual la hizo adelgazar Aleja, ¿te hizo adelgazar la operación? ¿Te hizo adelgazar la operación? Vemos a la bolita de Happy, el inválido Y a Aranza Siempre tan descuidada a ella Y luego vemos a los románticos del salón Se me hace que hay algo allí No voltees, no voltees A los tórtolos No, por qué no Miren, esta señorita acaba de salir Que no tiene nada que hacer ¿No se van a ir a revisar ella?